Familia, y bueno, ya estamos aquí con Tania Karam, que siempre tienes algo súper importante que decirnos, Tania, bienvenida. Muchas gracias, mi Charlie. Muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan ahí en Casita. ¿Listo para lo de hoy, Charlie? Sí, va a ser un tema muy especial, ¿verdad? A salirnos del corral del drama, mi Charlie. El corral del drama, que luego nos hundimos y nos pasamos toda una vida dentro de ese corral de drama y no hay nadie que nos pueda sacar. Exactamente, ni siquiera nos damos cuenta que estamos adentro del corral, ese es el tema. Pero ahorita se los voy a explicar. Me voy para acá para ponerte mucha atención. Ponga atención a usted. Gracias, Charlie. Y gracias a ya Casita, todos los que ya nos ven. Y yo te voy a hacer esta pregunta y me dices que es lo primero que viene a tu mente, ¿sale? Es, ¿quién te tiene atrapado? Cuando yo te digo eso, ¿quién te tiene atrapado? ¿Quién te tiene atrapada? ¿Qué situación te tiene atrapado? La respuesta correcta es... Nadie. Nadie te puede tener atrapado. Eres tú el que solito se pone en un lugar chiquito. Mira, primero vamos a hacer este ejercicio de sentir cómo se siente cuando estás pensando en algo y no dejas de darle vueltas y vueltas y vueltas. Se siente así un lugar atrapado, chiquito, se siente incómodo. Eso es lo que se siente cuando tú cedes tu poder a alguien. Número dos, cuando tus pensamientos no dejan de darle vueltas y vueltas y vueltas a algo, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Desgastas tu energía. La tiras a la basura. O sea, estás regalando todo tu poder personal a alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que estás pensando en esa persona. Le estás diciendo, mira, ten todo mi poder, ahí te va, y la otra persona ni se entera. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que solo tú puedes liberarte. Nadie te está dando un boleto para que te metas un corral del drama y te quedes ahí. Entonces, si entiendes esto que te estoy diciendo, lo primero que tenemos que hacer es elegir dejar de hacer culpables a la otra persona porque nadie te está obligando a pensar en alguien. No puedo dejar de pensar en ti, Tania. No puedo dejar de pensar en ti. Sí, de verdad no puedo dejar de pensar en ti. Pero la otra persona está haciendo su vida, ni se entera de lo que le están diciendo, ni se entera de lo que le dicen. Bueno, dime una cosa, ¿quieres que deje de pensar en ti? Pero lo tengo que escuchar de tu boca. ¿O quieres que me vaya de tu vida? Tú dímelo. ¿Qué? ¿Quieres que me vaya de tu vida? Pero de verdad, ¿quieres que lo haga? Es que yo ahorita estoy muy ocupada, ¿no? ¿Qué? Pero me puede pasar algo grave y todas las consecuencias van por tu culpa, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo peor? Que te puedes enojar porque alguien no te resuelve la vida. Le estás preguntando. O sea, ¿quieres que me vaya de tu vida? ¿Quieres que me vaya de tu vida? ¿Quieres que me vaya de tu vida? Es que, ¿sabes qué? No sé ahorita, Roberto. O sea, no sé si quiero que estés en mi vida o no sé si quiero que te vayas. Pero solamente dímelo tú, porque tú eres la única que lo puedes decir. Decídelo tú. Depende de ti. La responsabilidad es tuya. Solo tuya. ¿Mía? Tuya, nada más. Pero yo no estoy diciendo nada para que pienses en mí. Pero depende de ti. ¿Quieres que me vaya o no? Y ¿sabes qué puede pasar? Que me puedo morir, ¿eh? Me puedo morir si no me haces caso. ¿Y va a ser mi culpa si tú te mueres por mí? Claro, porque no quieres que esté en tu vida. Nunca más nos volverías a ver. ¿Sabes qué? Esto es a lo que tienes que decir que no. Justamente a esto. Porque la responsabilidad de tu vida es tuya y solo tuya. Si algo no salió bien, es súper triste. Pero es más triste que sigas metido en ese corral del drama toda tu vida. Por eso, a partir del día de hoy, puedes decir esto. Yo no tengo enemigos. Tengo puros aliados para mi despertar. Todos aquellos que no te ayudaron en tu vida son aliados para tu despertar. Por eso hoy te voy a dejar esta tarea. Primero, vas a poner un límite para ti mismo, no para los demás. Me voy a poner un límite a mí mismo y voy a dejar de sufrir. Porque sufrir es una elección, siempre. Dedicar tiempo a tres cosas que te voy a decir. La primera, ¿qué me hace bien? No lo tienen que saber las otras personas. No tienen que saber qué necesitas tú para ellos ser felices. Eso lo tienes que saber tú. ¿Qué me hace bien? Punto número uno. Dos, ¿qué te hace fuerte? Recuerda que darle vueltas y vueltas y vueltas te debilita, ya no más. ¿Qué te hace bien? ¿Qué te hace fuerte? ¿Y qué necesitas tú para que tu corazón lata? Y eso no depende de nadie. ¿Les queda claro? Nadie les dio boletos para estar ahí, muchachos. Sálganse, por favor, a escoger el drama. Somos libres, muchachos. Me compré el problema, hombre. Porque ustedes lo decidieron. Allá en casita, ven qué fácil. Pero no nos queremos ir de ti. No, no nos vayamos. Gracias por los consejos, Tania. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.